Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Segunda de Crónicas 29. Es importante que entendamos que tan real como es una pandemia, también lo es la fe. Que cada promesa que el Señor nos ha entregado es sí, sí y amén, amén en Cristo Jesús. No podemos temer aquello que comprueba y confirma el poder de nuestro Dios. Todo lo que se levanta en contra del pueblo de Dios en una generación, viene simplemente para servir como testimonio de lo que nuestro Dios puede hacer en el cumplimiento de sus promesas. Por lo tanto, cuando veas a tu lado caer mil y diez mil a tu diestras, no olvides que el Señor ha prometido que a ti no llegará. Levanta tu clamor y ora, porque tan cierto como que existe la pestilencia, también existe el poder de nuestro Dios para sanarnos. La Cámara de 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 la